Hay un absoluto compromiso por parte del Gobierno de España en financiar el 50% de una infraestructura imprescindible desde nuestro punto de vista para la ciudad. Una infraestructura que desde el primer día el alcalde ha trasladado como prioridad a las administraciones competentes, que como saben en su caso esta infraestructura depende de la Junta de Andalucía, pero el Gobierno de España al que se le solicitó ayuda ha dado un paso adelante para que realmente se pueda construir y por tanto nos hemos comprometido a financiar el 50% de una obra que va a tener un coste de en torno a 630 millones de euros para el Gobierno de España. Es aproximadamente el coste del proyecto que se ha consensuado entre la Junta de Andalucía y entre el Ministerio de Fomento, perdón, de Transporte y Movilidad, ya me entienden, del encargado de las inversiones. Insisto en que con unas anualidades que están distribuidas a lo largo del tiempo y que he comprometido y así se lo he hecho saber al alcalde que para el próximo presupuesto general del Estado, el que estamos elaborando ahora, evidentemente se consignará la primera anualidad que contempla el convenio. Una anualidad que está en torno a los 21 millones de euros, para que ustedes me entiendan, y que el convenio se podrá firmar una vez que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y del Ministerio puedan darle el visto bueno, puesto que el texto ya está consensuado, ya está avisado y por tanto tiene todos los parabienes políticos de ambas Administraciones. La idea es que antes de diciembre, y si puede ser bastante antes, esté ya el convenio firmado, lo que no es óbice, para que ya las obras se puedan empezar y por tanto se pueda licitar el proyecto porque el compromiso de financiación, insisto, está perfectamente establecido. Gracias.